No hay pintor que la pintara Mi virgencita de Cobadonga Hoy vengo a ofrecerte mi canto valiente Que Asturias entera te brinda sonriente Yo quiero decirte lo que tu día sabes Que Asturias te ama que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es Arrullo y el mundo lo sabe Tu eres nuestro orgullo Asturias tu tierra Tu guardas las llaves Que viva la reina de los asturianos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en Asturias Miliares de estrellas Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celos nos cubre tu manto Mi virgen Galana Tu eres un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Un santuario Terequita del cielo Virgen Asturiana Mi virgen Galana Tu eres nuestra reina Asturias tu tierra Y tu su bandera Que viva la reina De los asturianos La que con sus manos Sembró rosas bellas Y puso en Asturias Midiares Y de estrellas